Bienvenidos al curso de microservicios con Spring Cloud. Pero bueno, ¿qué es lo que son los microservicios? Es un enfoque que nos permite desarrollar aplicaciones que están compuestas en servicios. Es decir, en vez de tener una gran aplicación, un monolito, acá tenemos varios proyectos, varios microservicios independientes, pero que se comunican entre sí mediante API REST. Esto hace que las aplicaciones sean mucho más fáciles de escalar y también mucho más rápidas de desarrollar. Pero bueno, veamos algunas características. Son autónomos. Cada servicio, de forma independiente, separada, tiene su propio equipo de desarrollo. Y aparte de desarrollar, también se puede implementar, se puede desplegar y escalar de forma autónoma, sin afectar al resto de los servicios. Y también son especializados. Cada servicio tiene una función, una tarea única dentro de esta gran aplicación. Otra característica es el registro automático, que se le conoce como descubrimiento de los servicios. Cuando se despliega o se escala un microservicio, automáticamente se registra en un servidor de nombre. ¿Y qué es lo que va a guardar o almacenar en ese servidor de nombre? Su ubicación. La IP, el puerto, el nombre, el dominio. Bueno, son datos fundamentales para que se pueda comunicar también con otros microservicios, para que conversen entre sí. Escalado flexible. Bueno, los servicios se pueden escalar dependiendo de la demanda. Cuando hay mucha demanda en un servicio determinado, automáticamente tiene que aumentar su disponibilidad. En la nube, en los servidores. Por lo tanto, si tienen que desplegar, más instancias. Escalar. Y cada instancia va a estar en un servidor, en un puerto diferente. Bueno, y mediante balanceo carga, va a buscar o va a seleccionar la mejor instancia disponible. También tenemos tolerancia a fallo, balanceo carga, configuración centralizada. Podríamos tener muchos servicios desplegados. Y todas las configuraciones de cada uno de ellos, pueden estar todos dentro de un servidor de configuración. Utilizando Spring Cloud Config. Libertad tecnológica. En cada microservicio podemos seleccionar la tecnología que más nos acomode para esa tarea en particular. Agilidad y equipo de desarrollo más pequeño. Cada servicio tiene su propio equipo de desarrollo. Bueno, y eso también ayuda mucho a que los tiempos, los ciclos de desarrollo sean mucho más cortos. Y código reutilizable. Cada microservicio es como un módulo. Se puede reutilizar en varios otros servicios, comunicándose mediante API REST. Como por ejemplo, un servicio está desarrollado para una función determinada, específica. Pero esta misma función característica se puede utilizar como componente base en otro microservicio. Bien, en el curso vamos a ver muchas cosas. Pero entre la más importante, por supuesto, Spring Boot. Ya que es el core. Todo lo que es Spring Cloud está construido por sobre Spring Boot. Por lo tanto, vamos a trabajar 100% con Spring Boot. Spring IOC también es el core, es el componente principal de Spring Framework. Todo lo que es inyección de dependencia, inversión de control, el contenedor, los contextos, en fin. Spring Data JPA, Ethernet, vamos a trabajar con persistencia. Por supuesto que con API REST para la comunicación. Spring Cloud. Bueno, hay todo un ecosistema dentro de Spring Cloud. Que incluye el servidor de Eureka, desarrollado por Netflix. Que también se le conoce como servidor de nombre. Eureka Client. Cada microservicio tiene que ser un cliente del servidor de nombre. Eureka. Donde se tiene que registrar. También vamos a utilizar RESTemplate y FEIN. Ambos son clientes a HTTP. Para trabajar y comunicarnos mediante API REST. También vamos a trabajar con Riven. Que es el balanceador de carga. HISTRIX. Para tolerancia a fallos. Gateway. Zool. Bueno, es nuestra puerta de enlace. La puerta de entrada principal. Que también se le conoce como el servidor perimetral. Que justamente es la puerta de entrada hacia todos los microservicios de nuestra aplicación. Y también desarrollado por Netflix. Utiliza Riven para balanceo de carga. Utiliza EASTRIX también. Para todo lo que es tolerancia a fallos. En fin. También vamos a trabajar con Spring Cloud Server Config. Para centralizar todas las configuraciones. Vamos a ver Spring Security. Implementado con OAuth 2. Y JWT. Y mucho más. Y para finalizar acá tenemos un esquema que centraliza todo. Un cliente que se conecta a nuestro Gateway Zool. Y a través de Zool podemos acceder a todos los microservicios de nuestra aplicación. A todo el ecosistema. Bueno, por supuesto utilizando balanceador de carga. Riven. Y también entre ellos. Entre los microservicios también se pueden comunicar. Utilizando Riven el balanceador. Cada microservicio. Y también Zool. Se registran en el servidor de nombre. En Eureka. Y de forma paralela. Tenemos el servidor de configuración. Spring Cloud Config. Que maneja y administra toda la configuración de nuestro sistema. De cada microservicio. Utilizando HIT como repositorio. Para guardar nuestros archivos Properties. Nuestras configuraciones. Bien. Y eso sería como el esquema principal. Un resumen del curso. Así que están invitados a que se escriban. El curso es bien completo. Y va a estar muy bueno. Te espero adentro. Nos vemos.